Y esto dice más o menos así Hola como les va habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de The Lion of Zelda Breath of the Wild Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y estamos aquí con el inútil de Junovo Que me va a acompañar a la montaña para ya no ser tan inútil Solamente hay una cosa para la que sirve Junovo Y es precisamente para ser arrojado como proyectil en un cañón Así que por eso me lo voy a llevar nada más Por esa simple y sencilla razón Bestia divina Barrudania Es la bestia divina que vamos a tener que destruir Bueno no 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 Corrijo corrijo porque si la destruyo la princesa Zelda me mata No ella me encargó que no la destruyera Que por favor la tratara con cariño Y que le quitara lo maldita nada más Eso es todo nada más quitarle lo Uy Le acaban de salir una especie de parásitos de la espalda Huacala que asco A ver ahora como carambas Como carambas traigo flechas explosivas creo Por si se requieren en algún punto Y seguramente si me ven Me van a disparar y voy a morir Seguramente si me ven me van a perseguir Y me van a disparar como los guardianes Y esas cosas ¡Ay! 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 Esos sentinelas voladores son un auténtico estorbo Si alguno te ve Rodania se emberrinchará Y hará que la montaña de la muerte entre en erupción ¡Claro! Siempre consiguen detectarme y luego empiezan a caer proyectiles de lava por todas partes Siempre es lo mismo Si el jefe estuviera aquí Apartaría los proyectiles de un golpazo y lograría abrir ese paso Pero no creo que tú seas capaz de hacer algo así No con esos músculos tan blandos Cállate que soy más fuerte que tú un niño Pero tengo una idea ¿Y si me haces una señal? Ah no ¿Y si me haces una seña para decirme cuándo debo parar Y cuándo debo seguir avanzando? Entonces tenemos que acordar una señal ¿Se te ocurre algo? Ehm Telepático Usaré la telepatía ¿Qué? ¿Telepatía? No sabía que los ilianos dominaban esas técnicas tan avanzadas ¿Lo estará haciendo ya? Oye No me llega ninguna señal Entonces tenemos que acordar una seña ¿Se te ocurre algo? Pues silbando muy fuerte ya que ¿Silbando? ¡Ah! Entiendo Si no Si te oigo silbar pararé enseguida Pararé O seguiré avanzando Pues no es mala idea Aunque más bien suena a algo que se haría con un caballo Estaría Esperaría que silbes entonces Así estaré a salvo de los sentinelas voladores esos Ok Este Ehm ¡Ahí me estoy achucharrado! Espérenme Espérenme que a partir de este punto Hace mucho más calor Que antes Así que me voy a poner esto Y listo Tú sígueme Mira parezco un pirata Me dicen en los comentarios ¿Te pareces al vocalista de Guns N' Roses? Sí De hecho De hecho sí Soy igualito Mira Cabello rubio Ehm ¿Cómo se llama esta cosa? El pañuelo en la cabeza ¿Cómo se le llama? Una bandana en la cabeza O sea Parezco Parezco Soy igualito al de Guns N' Roses ¿A poco no hay un nuevo? ¿A poco no? Todo sale como lo estamos planeando No seas inútil Junovo por favor Y pórtate bien Y haz las cosas justo como deben ser A ver Ahí hay una piedra Creo que podría utilizar esa piedra para Para pasar debajo de ella Creo que sí Junovo sígueme Sígueme Junovo Sígueme Sígueme justo hasta aquí Y aquí te detienes Apúrale mono Bien Ahí Detente Bueno de hecho No hay necesidad de detenerlo Le voy a decir que me siga Y aquí Avanzamos Vámonos 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 Corre 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 Junovo Corre Tú puedes Mueve esas patotas Esas patotas de tamal que tienes Mmm Tamales Esas patotas Yo pensé que tenía patotas Pero no En realidad tiene patitas Están muy pequeños sus piececitos Mira Una gema Toma Ay ¿Por qué le hablas a él? Yo lo que quiero es la El ámbar este que cayó acá A ver vamos Tranquilos Relajaos señores Relajaos Junovo No me vayas a hacer La vida imposible Por favor eh No me vayas a hacer La vida imposible Aunque aquí se ve complicado El asunto Creo que voy a tener que subir yo Y decirle a Junovo Que se espere de este lado Porque Si no me va a estorbar A ver voy a subir Voy a subir Bien Justo por acá Y aquí hay una gema Que me voy a llevar Con mucho gusto Ya que Ariel se ha creído Ay el alita Alita Mi alita se me cayó Quiero mi alita Denmela Alita Ahí está Me la llevo Me la llevo Y vamos a seguir subiendo Para ver si encontramos Una forma de evadir Esa cosa que está volando Desde ahí arriba A ver Me pongo justo Uy Mira Otro martillo Y más gemas Me las llevo Pedernal Claro El pedernal siempre es útil Pero es más útil Empujar esta cosa Y que le caiga Encima A eso Wow Si dropeo algo Ya se perdió Por completo Si esa cosa Dropeo algo Está perdido Por completo A ver vamos a Empujar esto Tengo que empujar Empújalo Link No te cuelgues Eso Así Bien 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 Sigue 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 Bien Junovo Puedes venir Vámonos Vamos Vamos Junovo Tú puedes Persígueme Persígueme por todo el camino Del volcán Nada más no te achichar No él no sea chicharra De hecho De hecho Él no sea chicharra Porque Pues él vive de esto Del volcán Al contrario Para él es un gustazo Estar aquí Junovo Échale al cañón Llegó tu momento de gloria Ahí está Llegó tu momento de gloria Junovo A ver si no le duele Yo espero que no Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos para allá Vamos para allá Y Rudania Ahí te va Eso Golpe número uno Justo en el lugar Que más le duele Creo ¿No? Digo creo Porque la verdad No sé Pero le dolió Definitivamente No sé si sea el lugar Que más le duele Pero de que le dolió Le dolió Mira Va a quedar tonto Definitivamente O sea Más todavía Lo conseguimos Si seguimos Así podremos Arrinconar a Rudania Ok Nada más no te me quedes Tarado antes de Antes de llegar Este va a quedar Tarugo antes de Llegar al lugar Vamos Sube 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 Tengo que llegar otra vez A la parte de arriba Porque aquí hay un montón De cosas de estas Así que Rompemos esto Rompemos esto Junovo Ahí espérate Mijo Ahí espérate Mijo Tú no te muevas Yo me encargo De todo Yo me encargo Uy ya no llego Ya no llego Nah Si llego Si llego Si llego A ver Esta cosa Vamos a agarrar Esta caja de metal ¿Para qué? Nada más Nada más Para utilizarla Como garrote Tomala Vamos a utilizarla Como garrote Mira Ah caray Esta no llega Ok Bueno pues si no llega Pues no llega Y ya se acabó Vamos a dejar esto acá Y vamos a pasar De este lado Vamos a agarrarlo Otra vez Y Tomala Bien Listo Trabajo completado Vamos a dejar aquí Esta caja Vamos a romper Esto Aquí puedo juntar Un montón De De gemas Que más adelante Me serán útiles Para mejorar Ya sea para mejorar Mi ropa O cosas varias Vente Sígueme Ya puedes pasarle Hombre Oh mira Esto sí me dropearon Estos sí me alcanzaron A dropear Sus tornillos Ancestrales Me los quedo Con todo el gusto Del mundo Yo me los voy a quedar Ahora sigamos avanzando Aquí Hay un pequeño pasillo Y hay una pequeña luz Pero de este lado Tenemos una especie De plataforma Que puede que me sirva Si la pongo Justo Aquí Justo aquí Justo aquí Aquí no Ahí Ahí Mira ya pasamos Pásale Pásale joven Yuno Pásale joven Yuno Yo me encargo de todo Pero no pienso Dejar esa cosa De allá arriba con vida No 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 Yo no pienso Yo no le perdono A nadie la vida Jamás Jamás se la perdonaré A ver Alcanzaré esa cosa No No la alcanzo Pero creo que me la puedo traer Creo que me la puedo traer De acá Si hago esto Eso Así La puedo poner De aquel lado Ups 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 Bueno Ahí quedo Ahí quedo Creo que la puedo poner Hacia allá Si logro subirla De aquel lado Espera Será bueno Uy Le cayó encima Yuno Y luego a mi No 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 me caigas Ok Creo que no se va a poder Pero Pero por lo menos puedo pasar A ver que hay del otro lado Creo que del otro lado Hay otra quema Si Allá tenemos otra quema Si no puedo deshacerme de ese Por lo menos Puedo pasar Puedo pasar del otro lado Vámonos Sigue avanzando Sigue avanzando No se me ha pasado Ningún cañón Ni siquiera me he fijado bien Capaz que ya se me pasó Algún cañón O algo Y yo sigo Y yo sigo aquí Uy No 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 puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No Uy Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Mira vas a soltar tu arma Porque la vas a soltar Pasa sol Ay que desgraciado Y me quitó el arco Para terminar la de pregreso Uy 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 Que infeliz Que infeliz Otra vez se sigue lagueando Como antes Por qué Por qué se sigue lagueando Siempre que les meto un martillazo Vean Vean Siempre que les meto un martillazo Bueno ya no Pero o sea de repente De repente pasa Que les meto un martillazo Y Y se laguea Vamos 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 Y Eso Si no lo alcanzo a matar Ni siquiera Es que Aguanta demasiado esta cosa Aguanta demasiado esta cosa Tengo que hacer algo al respecto Ustedes tranquilos Que lo voy a ir logrando poco a poco Vamos Uno Dos Uno Dos Ya se tiene que morir Ya se tiene que morir Ya me desespero Ya Muérete No hay forma más fácil de matarlos Que hacerlo así Vamos Congelado Ya De hecho este ya se murió Listo Uf La mejor forma de congelar Monos Que Que no puedes matar con facilidades Congelarlos Y luego meterles un golpe Con el arma más fuerte que tengas Así de fácil se soluciona Los problemas de plagas De moblins Metemos una bola por acá Le damos Apunta Apunta bien Apunta bien Y Bien Tomala Justo en el lugar Justo en el lugar Correcto Llevamos dos No se cuantos golpes falten Pero llevamos dos Creo que son tres O cuatro No se No Creo que normalmente Con estas bestias Si se acuerdan Cuando Cuando tumbamos a ruta Eran cuatro golpes Los que le tenía que dar Entonces a lo mejor También son Son cuatro Gracias al escudo de Daruk No me dolió nada No pero te estás quedando menso Eso es otra cosa Muy diferente O sea Olvida que no te duele nada Te estás quedando Más tarugo De lo que ya estás El problema Será deshacernos De esas cosas Esto podría ser complicado Podría ser complicado Por el hecho De que tengo que dar Una vuelta A ver Justo por aquí pasa Vamos a esperar A que pase Espérate ahí Espérate ahí Niño Yunobo Niño Yunobo Pásale 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 por acá Pásale por acá Pásale por acá Bien Que no te vean Que no te vean Que no te vean Correcto Correcto Así mero Es como se hacía esto Caray Así mero Ahora el asunto es Como destruir Aquella cosa Le puedo dar con una flecha Pero no estoy seguro De que sea lo suficientemente fuerte Como para destruirlo ¿Saben? Entonces Voy a seguir avanzando Otro día vendré Por esas gemas Que están ahí Bueno no alcancé A la lagartija Me lleva Nunca alcanzo A la maldita lagartija Hay corrientes de aire Aquí hay corrientes de aire Y esto Ok 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 Esto está complicado Esto está bastante complicado Tengo que ver Cómo destruir Esta cosa primero Antes de seguir avanzando ¿Por qué? No Junovo ¿Qué hiciste? Junovo ¿Qué hiciste? ¿Por qué seguiste avanzando Para allá? No ya nos cargó Ya nos cargó Ya nos cargó Junovo Cúbrete Junovo No ya la regué Ya la regué Ya la regué No me da Bueno ya me dio una Ok solo una me dio Solo una me dio Junovo Ya no la estés cagando Por favor Por favor Junovo Quédate ahí Y no te muevas para nada Por favor Hazme ese grandísimo favor Te lo ruego No te muevas Uy esta maldita bola No la puedo mover Entonces ¿Cómo le hago? Bueno Junovo Sígueme Pero me vas a seguir bien Me vas a seguir bien Al tiro Al tiro Va uno Dos Tres Sígueme 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 No se me hace que lo van a ver Se me hace que lo van a ver Sí Lo vieron Lo vieron a Junovo Ya vale ok ¿Qué es esto? ¡Yo me levo! ¡Ay te ves Junovo! ¡Ay nos vemos! Yo aquí me voy a proteger Con una Cosa de estas Ok Creo que aquí no me dan Creo que aquí no me dan Creo que aquí no me dan Estoy escondido Estoy escondido Dejé morir al pobre de Junovo Qué mala persona eres Sepsilon Sí ya lo sé Sí ya lo sé Me queda claro Me queda muy claro A ver esta bola de aquí Está estorbando Entonces la voy a tener que empucar Utilizando este bloque De hierro Vamos a empucarla Bien Adiós a esa bola Adiós a esa bola ¡Uy! ¡Ven para acá! ¿A dónde crees que ibas eh? No se me rompió Ni modo Aquí tenemos otras cajas No importa Vamos a darle Ahí Bien Menos una Menos dos Exacto Ahora tenemos que deshacernos De esta otra Así ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale, Link! ¡Puedes atinarle, hombre! Tú puedes at... Eso Menos tres Bien Solamente quedaría No, ya Es todo Es todo Esas eran todas las que teníamos Ok, vámonos, Junovo Ya puedes avanzarle Pero con cuidado, baboso, por favor ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Sigamos avanzando, amigo Link Yo te voy a seguir hasta... ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¡Guau! A ver, a ver, a ver Esto se merece una foto Esto se merece... Eldra Esto se merece una foto, eh ¿Foto? ¿Foto? Bien Bien Este es el primero De los tres dragones Que veo Y creo que en toda... En toda la... En toda la serie No nos habíamos atopado A ninguno de los tres dragones, eh Bueno, para los que no sepan Hay tres dragones en Hyrule Es Eldra Neidra Y Farodra Son los tres dragones que hay Esos son sus nombres Por lo menos en español latino Así se llaman Vamos a congelar a este infeliz Vamos a darle con esto Bien ¿Tengo un arma de hielo? Creo que tengo un arma de hielo, eh No No, no es cierto Estoy mintiendo ¡Ja, ja! Soy tan mentiroso A ver A ver, a ver, a ver Relajado Relajado, señor Relajado Toma Bien 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 Vamos, vamos, vamos Lo mato, eh Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Ya muérase, por favor ¿Por qué aguanta tanto? Ah, pero no se murió Se descongeló muy rápido, eh Debe ser porque estamos en la lava Debe ser por esa razón Porque estamos en la lava Y pues se descongela rápido Simplemente Vamos en la cabeza Y eso Bien Otro, otro 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 En la cabeza En la cabeza Bien 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 Ay, se me rompió el martillo Ya valió Cake Ya valió Cake Uy Uy, carajo Sí me dio Uy, carajo Sí me dio Sí me dio Sí me dio Bueno, muérete ya Infeliz Ay, ¿por qué lo mandas para allá, Link? Allá Eso Eso Bien Ya voy a darle con flechas normales Creo que ya se muere con flechas normales Mira Una Dos Listo De hecho así los estaba matando antes No sé por qué lo estoy matando diferente Es mucho más fácil matarlo con las flechas que con el martillo Vamos Creo que este se podría hacer el último golpe ¿Qué dice esto? Montaño de la muerte Puerto cuatro No, puerto nueve Más bien decía Puerto nueve Vamos Así Ponemos una bomba Aquí Súbete, Juno Entrale Entrale con confianza, hijo mío Con confianza Y allá va Juno Listo Ese fue el último Se acabó la música Se acabó la música Y eso solamente significa que ese fue el último golpe Que le damos a Rudania El último De los golpes Que le damos a Rudania Ya está hecho Ya está hecho ¿Se enojó? No me digas que se enojó No Se regresó Ok Es que Sí, es que así es como lo ahuyentaban Le dan cañonazos Y hacen que Rudania regrese A el interior Del volcán El único problema Es que eso significa Que ahora Yo tengo que ir Al interior del volcán Eso es definitivamente Lo que esto significa ¿Dónde está Junovo? ¿Ya se murió? Lo logramos Se debilitó Y volvió al cráter Es tu oportunidad Ok Ve, rápido Sí, yo me encargo ¡Wow! ¡Qué saltote! ¡Qué buen salto me aventé! Tranquilo Junovo Tú relájate Regresa con el jefe Y dile que estoy haciendo una gran hazaña Tú cuéntale al mundo mis hazañas Mis glorias y mis victorias Para que todos sepan que Link Era chido A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí pongo mi tableta Para que esto se active De una vez por todas Se va a registrar Esta ubicación de él Mapa como punto de teletransporte ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Esto me viene perfecto, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, muchacho? Daruk ¿Eres tú? Estaba seguro de que volvería a verte Nunca perdí la esperanza ¡Sí es Daruk! Viniste a recuperar a Rudania De manos de ese nefasto gun ¿Eh? Sí, se lo voy a quitar Al nefasto se lo voy a quitar Pues, lo primero que hay que hacer Es ir por el mapa de esta bestia Ajá El mapa de esta bestia Que está ahí derechito Justo en ese sitio Bien Me parece perfecto Si vas hasta esa piedra guía de ahí Podrás conseguirlo ¡Vamos! ¡Vamos! Bien Si llego hasta esa piedra de allí Podré conseguirlo ¡Wow! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Perdón por el corte que acaban de ver Pero mi teléfono sonó Y tenía que contestar una llamada Y por desgracia Ahora me tengo que retirar Así que hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que se van subiendo al canal Ya sé que los dejé en suspenso Como siempre lo hago Pero no se preocupen Porque gracias a todo A todo el apoyo Que ustedes le están dando A esta serie Porque por cierto Muchísimas gracias Les mando un grande abrazo A todos los que dejan su like Y su comentario Aquí en la parte de abajo En muestra de apoyo A la serie de The Legend of Zelda Gracias a ustedes La serie sale bastante Continuamente Así que no se preocupen Que pronto Estaremos explorando El interior de Rudania Y lo vamos a conseguir Este objetivo es mío Definitivamente Esta bestia divina La voy a controlar Así que no olviden De dejar su like Y esperen el siguiente capítulo Que va a estar buenísimo ¡Chao! ¡Guasa! El pirata El pirata, Link El piratota ¡Ah, qué pirata soy! No puedo creerlo No puedo creerlo Que yo sea tan pirata ¿Qué? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Auxilio! Todo se quedó oscuro ¿Qué es? Ve cómo se me ven los ojos Vean cómo se me ven ¡Guau! Parezco un dem... Esto da miedo, eh Esto... ¿Qué pasó, Nintendo? Esto da miedo Lo único que se le ve De los ojos Es el brillito ¡Qué locura! ¡Qué locura, eh! De verdad Que qué locura Señorita Laura ¿Qué pasa si saco Una gema luminosa? A ver Gema Luminosa Gema Gema luminosa Mira, tengo luz Tengo luz Es muy poquita Pero tengo Así que no me quejo ¡Ja, ja! ¡Qué locura!